Igual ustedes ya deben estar re acostumbrados a que yo me desaparezco como dos semanas y después aparezco y subo cinco videos como si nunca hubiera pasado nada. ¿Saben por qué? Porque este es mi canal y acá yo hago lo que quiero. Y como hago lo que quiero, hoy les traigo cinco perfumes solamente para machos alfa. Para machos pechos peludos. Quédense que ya arranca su show favorito, el de Mati Perfuma. Mentira, me perdí como dos semanas porque me pegué un pedo el otro día. Me alegra muchísimo estar acá de vuelta y por suerte hoy les traigo un top bastante interesante, un poco diferente a lo que tal vez he hecho en el pasado. Son cinco perfumes, obviamente con algunas menciones honoríficas antes de empezar y que estos cinco perfumes tienen la cualidad de tener presencia masculina, de ser perfumes un poquito cargados de testosterona, pero al mismo tiempo ser perfumes frescos, ser perfumes casi casi te diría que para verano exclusivamente. Así que esto va a estar muy interesante. Si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y le des like al video y comentes abajo cuáles son para vos los cinco perfumes macho man de tu colección o que te gustaría tener o que tenés. Libre albedrío, amigo. Quiero arrancar con dos menciones honoríficas que no las puse en el top porque son un poquito difíciles de conseguir y el precio tal vez es un poquito alto así que como para variar un poco, dije no, mejor a estos dos perfumes los pongo en menciones honoríficas. Uno es Platinum Megois de Chanel y el otro es Excess de Paco Rabanne. Ambos perfumes parecieran ser parientes y de hecho son nacidos casi casi en la misma época. Tiene agua porque saben que yo lavo los perfumes como si fueran platos antes de sacarlos en los videos porque hay que bañarse antes de salir por eso. Y bueno, les contaba, son perfumes basados en notas bien frescas, en notas bien masculinas, en una parte herbal, especiada, verde, muy elegantes los dos. Son perfumes muy muy ricos y parecieron ser parientes. Están cargados también de testosterona porque van cargaditos bastante de masculinidad. Y de una presencia muy muy rica. Son perfumes limpios pero bien masculinos los dos. Por eso los pongo acá en menciones honoríficas de perfumes frescos para macho man cualquiera de estos. Platinum Megois que es un perfumazo y Excess de Paco Rabanne que también es un perfumón. Qué grandes estos dos, loco. Y es más, hasta el envase si te pones a pensar van más o menos también por el mismo camino. ¿O no? O yo estoy loco. Arrancamos tranqui, tranqui el top con lo que sería Kayak Ultra. Siempre digo que es como la machota de toda la línea Kayak. Y de hecho creo que es así. Es un perfume que te ofrece una base cítrica, picante. Tiene una parte fresca pero como me gusta decir siempre a mí del fresco frío. Y cargado de una nota herbal bastante presente. Es más, creo que lo que predomina prácticamente en el perfume es una sensación cítrica, bien fresca, fría, herbal. Eso es lo que tiene el perfume. Y cargado de masculinidad. Es un perfume bien masculino como suelo decir yo siempre. De toda la línea Kayak creo que esta es la más machota. Esta es como la que cuida a los otros Kayak de cuando se van a hacer trekking o cosas así. Porque de hecho creo que es un perfume también muy de estos para hacer deportes. Espectacular fragancia. Y es más, para ir a hacer trekking al monte y cuando aparece el diablo este, el Kayak es el que pelea para defender a los otros. Por eso... Y de una muy buena duración. No es el que más dura pero es bastante aceptable. Es un perfume con mucha presencia aromática. El tiempo que dura es una fragancia que se siente. No es un perfume que hay que acercarse. Tú me entiendes. Uso Vash Colón. Vengo hinchando mucho las pelotas con este perfume. Pero de alguna manera me boicoteo para no hacerle el video. Pero sí, le tengo que hacer el video a esta y a todas las versiones Colonia ahora que se viene el verano. Espectacular. Espectacular perfume. Si podés comprarte esta fragancia yo te lo recomiendo. No te vas a arrepentir. Principalmente porque es como una versión actualizada y moderna de lo que sería el Oso Vash. Pero con más duración incluso. No tiene ese toque vintage que tiene el Oso Vash clásico. Es un perfume a base de muchos cítricos muy reales que parecieran ser exprimidos sobre una nota de césped verde recién cortado en una tarde de verano. Esto huele muy real. Y dio una duración muy buena también. Por eso te recomiendo Oso Vash Colón. Perfume fresco para macho. Sí, este es perfume fresco espectacular. Bien masculino. Increíble fragancia esta. Te la recomiendo muchísimo. Y me voy a explayar un poquito mejor en el video. Pero lo pongo acá para no olvidarme. Te voy a dejar por acá. Ahí está. Dos perfumes van a salir juntos en el top, en el puesto número 3. Las dos fragancias son nacionales y las dos fragancias son buenísimas. Las dos fragancias son masculinas y las dos fragancias son súper económicas que son Allianzepis. Este es un perfume que tengo hace un montón ya dentro de mi colección que disimula muy poco el hecho de intentar parecerse a lo que es Terdermes. Y de hecho lo hace muy bien. Es esta naranja bien masculina con una nota verde de fondo más nada. Y lo logra de una manera muy muy buena. Y el otro es Acqua di Colbert que es un perfume basado en el ADN de Acqua di Yoh pero obviamente mucho más herbal. Más herbal amaderado te diría yo. Cuando seca pierde un poco esa parte acuática que tiene Acqua di Yoh y se queda en lo que sería básicamente un perfume herbal fresco acuático. Este es muy rico. Este es un clásico. Y este también es un perfume muy famoso. Yo diría que es más conocido dentro de la comunidad. Y lo puse acá porque me acordé de este perfume el otro día. Porque salí a bailar y se lo sentía a un muchacho y la verdad es que quedaba muy bien. A pesar de ser un tipo jovencito pero se ve que tenía su carácter. Y esta fragancia lo vestía de una manera muy muy buena. Y supe que era este y no Terdermes porque bueno tienen ciertas diferencias. La duración obviamente es bastante floja. Tampoco es que Terdermes tenga la duración como punto fuerte o no. Polo Blue Eau de Parfum. Es un perfume masculino total. Total. Entero. Súper completo. Una parte fresca marina con esa nota de algas, esa nota de cuero. Tiene algunas especias y maderas. Y es una fragancia que huele a hombre fresco en la playa. A eso huele Polo Blue Eau de Parfum. Para mí es la mejor. Tiene la fama la Polo Blue tradicional de que no dura nada. Lo cual es cierto. Pero este te ofrece tal vez un poquito más de duración. Y un poquito más de carácter. Este tiene la cara un poquito más seria. Debe ser por esas notitas que tiene por ahí agregadas al ADN clásico de lo que es el Polo Blue. Y termina siendo espectacular. Este es otro de los pendientes que yo siempre digo que le voy a hacer la reseña. Pero nunca se la hago. Así que me tendría que armar una agendita y empezar a anotar los pendientes que tengo. Que son varios. Que se yo. Arreglar la canilla del baño. Cosas que hacen los hombres. Este perfume yo siempre digo que por ahí recuerda un poquito a lo que es Acquadillo Profumo. Pero bueno, no me hagan caso. Cosas mías. Polo Blue Eau de Parfum. El puesto número 2. Espectacular. Yo lo amo. Después te veo. En el puesto número 1 de perfumes frescos para Macho Man. Para mi es Cool Water. Es el pilar fundamental en la historia de la perfumería fresca. Tal vez no es el que mejor lo hizo. Pero puede que haya sido el primero. Y le ofrece al hombre la posibilidad de oler fresco. Este también está un poco mojado porque también se bañó antes de salir en el video. Y qué decirte. Este es el perfume digno de un capitán de barco camaronero que está en la cima del barco gritando en el medio de una tormenta. Fragancia que ofrece este aroma fresco, frío, herbal, marino. Tiene un montón de matices. Es un perfume que tiene también su copia nacional que sería Kevin de Fragancias Canon. Obviamente con sus diferencias. Ese Kevin es tal vez un poquito más para jóvenes. Por eso creo que ha sido bastante adoptado por los jóvenes. Pero este tiene cierto carácter también. Cierta presencia. Cierta frescura clásica. Que para mí lo hace el perfume masculino fresco por excelencia. Cool Water de Davidoff es perfumazo. ¿Qué querés que te diga? A lo mejor tiene la fama de que no dura o de que dura cada vez menos o que... Dice yo. Para mí es incomprobable. Habría que ver. Es fácil de conseguir todavía. Es un perfume de costo medio alto. Se acerca más a lo de diseñador que a perfumería low cost. Pero es genial. Sí señor. Y hasta acá el video de hoy. Yo no te robo más tiempo. Quería dejarte estas 5 opciones geniales de perfumería fresca masculina bien de macho man. Si te gustó el video por favor dale like y suscríbete que nos vamos a estar viendo en la próxima. Y vení que te he hecho... Exceso de Paco Rabán. ¿Por qué no? Nos estamos viendo en la próxima. Chau chau. Mirá acá tiene agua todavía. El atomizador es espectacular.